Durante los últimos días en Canal 10, la televisión de Tenerife, hemos recogido informaciones que entendemos son de interés para los y las tinerfeñas. Es el caso del hospital de campaña montado en el recinto ferial, en Santa Cruz de Tenerife. Y que dará la oportunidad de disponer de 180 camas que en este momento todavía no se van a utilizar, pero sí que estarán de alguna manera como una cautela en el caso de que se complique la situación por la que estamos pasando. La intención es que en este recinto no hayan personas graves, sino todas aquellas que todavía estén sintomáticas, pero que vayan evolucionando bien y que ahí pueden tener la vigilancia médica necesaria para terminar el confinamiento. En la isla del Teide ha sido hecho noticioso la detención de un joven que, tras saltarse las normas de confinamiento, alardeaba en redes sociales de su hazaña. Te molesta porque se rasque y si no haces así, clic, y sales el directo y te pones a ver la tele o lo que estabas haciendo estos 15 días atrás y ya está, es así de sencillo y ya está. ¿Vale? Y la pena es que no me puedo bañar con el móvil, que no aguanta el agua, porque si no me baño con el móvil también, para dar por culo, porque ahora lo que voy a dar es por culo, por pesado. Ya me tocaron la pinga ya. Venga, hombre. En el cabildo de Tenerife nos han contado que están preocupados con la respuesta a los mayores de la isla que están viviendo en las residencias, tanto de régimen público como privado. Sí, tenemos, bueno, la información, la noticia que ha salido hoy son dos situaciones complicadas, una en Tegueste, donde además ha habido un fallecimiento y un positivo que ha tenido lugar en el hogar Santa Rita. El caso de Tegueste es una clínica privada con 46 usuarios, hay una persona fallecida, como ya he comentado, y siete personas que están ingresadas con el virus y 38 personas que permanecen en aislamiento. Y en el hogar Santa Rita, que saben que es un centro muy grande, con muchos usuarios, cerca de 700 usuarios y más de 380 trabajadores, es decir, allí hay más de mil personas, que ha habido un positivo que yo creo que se ha reaccionado de una forma rápida para el aislamiento, tanto de esa persona como de las personas que podían estar en contacto para intentar frenar lo que puedan ser posibles contagios. Sobre todo con el hogar Santa Rita, porque sé que genera mucha inquietud, que se están tomando todas las medidas necesarias y que se está trabajando de forma coordinada con la Consejería de Sanidad. Lo digo de cara a las familias, lo digo de cara a las personas que no pueden acceder a sus personas mayores y que estoy segura que van a estar muy preocupados por lo que está pasando. Se ha actuado yo creo que rápido y esperemos que esta actuación dé buenos resultados y que todas las personas que estén allí no tengan ningún tipo de problema. Otro asunto que los servicios informativos de Canal 10 Tenerife hemos recogido es el de la destitución de la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. En el PSOE de Tenerife parece que no están muy contentos con esta decisión. Así se pronunciaba la alcaldesa de San Juan de la Rambla, la socialista Fidela Velásquez. Teresa Oval es mi amiga. Yo no estoy contenta con esa destitución. Creo que han imperado otros criterios distintos de la efectividad del trabajo. Tere Cruz es una mujer muy trabajadora, muy responsable. Es una persona especialmente sensible a todas las situaciones humanas y no cabe duda que la enfermedad es una situación humana y yo no estoy contenta con ese cese. Creo que era un cese que podía haber sido objeto incluso de una nueva reflexión por parte del equipo de gobierno. Bueno, obviamente ellos toman las decisiones que deben tomar o que creen que deben tomar, pero a veces las decisiones en lugar de ayudar desayudan. Yo le deseo toda la suerte del mundo a mi compañera y amiga y obviamente entiendo que las decisiones las toma el presidente del gobierno, no las voy a objetar, pero creo que podría haberse hecho esta cuestión, podría haberse reconducido de otra manera sin una cuestión traumática como es el cese de una consejera en este momento. En esta tele chiquitita tenemos un fuerte espíritu de servicio público. Esa es una característica que tenemos en común con Mírame Televisión y con el resto de medios hermanados en esta circunstancia. Porque juntos somos más fuertes.